Bueno, muchas gracias camarada ministro, nos encontramos acá desde la tierra de Urdaneta, definitivamente acá en el municipio San Francisco, acá en La Cañada, en el estado Zulia. Bueno, nos encontramos desplegados en esta nueva fase ofensiva económica, conjuntamente con los empresarios, con el sector privado, quien acató el llamado de nuestro presidente Nicolás Maduro para apoyarlos en todo lo referente a la producción. No solamente la producción, sino también el abastecimiento. El sector productivo acá presente en esta inspección, la cual nos permite también no solamente esta inspección, sino la instalación del estado mayor económico. Nos acompaña un grupo de empresarios del sector bovino, del sector ganadero, del sector avícola, bueno, que hemos estado conversando con ellos para determinar, ver cuáles son sus habilidades, cuáles son las fortalezas, cuál es la capacidad instalada que tienen ellos acá en el occidente del país. Y esto nos va a permitir a nosotros hacer una evaluación. Y con ese instrumento, con ese apoyo, con esos fondos aprobados por nuestro presidente Nicolás Maduro, estamos hablando de 3 mil millones de bolívares y 500 millones de dólares a través del Fondo Chino y el Fondo de Desarrollo de la Nación, podemos apoyar al sector productivo para impulsar la producción. Aquí nos acompaña mi coronel Francisco Arias Cárdenas, gobernador del estado Zulia, quien nos acompaña en esta actividad, en esta inspección, a esta empresa de nombre Porporca, productora occidental Porcina. También nos acompaña mi coronel Luis Reyes Reyes, ministro para la red occidental, mi general jefe de la red occidental, Rubio Silva, y un conjunto de personas. También nos acompaña la jefa del consejo comunal de acá, del sector, que ahora nos va a dar unas palabras de cómo se desarrolla esta actividad y ese contacto que se tiene. En esta inspección que estamos desarrollando acá en el estado Zulia, hemos podido determinar diferentes aspectos, mi coronel. Entre ellos, la necesidad que ellos tienen, porque tienen una capacidad instalada en lo que es el matadero. Dentro de la evaluación que se viene haciendo, ellos requieren ampliación de la capacidad instalada en lo que se refiere a los galpones y a la cría de los cerdos. Y de igual forma, la compra de mil nuevas madres para aumentar su capacidad de 2.500 a 3.500 madres. De esta forma, ellos incrementarían su capacidad productiva aproximadamente entre un 40 y 50%. Estamos examinando, hemos conversado con ellos, hemos evaluado también inclusive lo que es la necesidad de materia prima en algunos de ellos y de qué forma el gobierno bolivariano, a través de esta actividad que estamos desarrollando, del impulso al sector productivo y el apoyo a través de bienes de capital o algunos aspectos que ellos requieran que se apoyen para incrementar su capacidad de producción. Le voy a pasar acá a mi coronel Francisco Arias Cárdenas, que nos va a hacer un breve comentario de esta visita que hemos desarrollado. Hemos conversado con los trabajadores, están muy comprometidos con el trabajo que están desarrollando, hemos hablado con el gerente de la planta, el director general de la planta, el dueño de la empresa que nos acompaña acá y vamos a dar una excelente noticia al final de este pase para informarle a todo el país que el gobierno bolivariano, que nuestro presidente Nicolás Maduro, comprometido con el sector productivo, está acá presente en el terreno, visitando el terreno, viendo las debilidades, la fortaleza, inspeccionando en este sitio. Luego iremos a Falcón y en la noche nos trasladaremos al Estado Lara. Mi coronel. Gracias, muchísimas gracias compañero, hermano, ministro Marcos Torres y gracias, ministro Rafael Ramírez. Ya tenemos como el día siguiente de lo que fueron las reuniones para reconocernos, para integrarnos, para plantear las políticas y ahora ya estamos en el terreno. Y hemos venido avanzando en conversaciones de acuerdo con los lineamientos que nos dio el presidente, que nos dio el presidente Nicolás Maduro Moro, que usted mismo y el vicepresidente ejecutivo nos dieron en la reunión de esta ofensiva económica que estamos llevando a cabo en todo el país. Y aquí en el Zulia, sumada la gobernación, sumados los productores grandes, medianos, pequeños, integrado el poder popular, integrado a la Fuerza Armada Nacional, todos los organismos en una sola dirección. Hemos conversado temprano, antes de la iniciación de esta visita en el terreno a esta empresa que va creciendo con el apoyo del gobierno nacional y con la iniciativa privada, en lo que tiene que ver con la producción de carne, de cerdo, hemos conversado acerca de una visión integral. Ya hemos tenido...